Probablemente pareciera que en el deporte no hubiera incidencia toda esta conexión, pero acabamos de tener nosotros una experiencia para ir a la competencia de Quetzaltenango. Como realmente las fechas han sido 18 a 22 de noviembre, pero esta vez fue el 2 de noviembre, prácticamente parte de las fiestas acá de costumbres, teníamos nosotros ya preparado el bus para 70 atletas, y resulta que ya el día viernes teníamos nosotros únicamente 18 atletas, pero en el momento en que la Junta Directiva se tuvo que reunir y comunicar a través de nuestra página del país, a través de eso se mandó a decir que si estábamos de acuerdo viajar a las 3 de la mañana el día domingo, a manera que había una reacción, y si se logró la aparición de 125 atletas solamente en un club en ese sentido. También cuando se hizo el cambio del uniforme, pues tampoco con unos de acuerdo, solo se mandó a través de Face, se mandaron 3 modelos de ese estilo, entonces se hizo la votación, solamente algunos felicitaban, siempre lo que decía Jorge, algunos dicen, ya qué gusto, pero eso se aguanta y se perdona, como se dice, nunca va a caer uno bien, pero creemos la importancia que tiene la conexión, y bien lo decían ustedes como expositores, de que tiene su lado negativo y su lado positivo, muchas veces la última vez que fuimos a Correa de Espintla, el plan voy a hacer mucho calor, y nosotros ni bien hemos llegado, yo bajando la del bus y todo caminando, qué carita la que tenías en la carrera, entonces es una cuestión, yo sabía, ni yo mismo me había visto cómo había llegado, todo desadaptado a la meta, pero son situaciones, sabiéndolo usar y aceptar los conceptos, porque ese es también tener, uno madurece en ese sentido, tal como decía Jorge, ser empleado hasta tal, pues qué figura, la de uno nunca va a caer, pero creemos que es para la objeción de promocionar, recordar y todas las cuestiones de suma importancia, porque nosotros tenemos los datos de todos los compañeros, y hay competencias que piden los datos personales y todo, y a nosotros tenemos los datos, los bajamos y se hace la inscripción, o sea que nosotros como equipo, lo hemos visto que nos ha ayudado bastante en ese sentido, en cuanto a la comunicación, muchas gracias.